Ya se aprobaron las nuevas plataformas para el cobro de bienes inmuebles, mapas de zonas homogéneas, tipología constructiva y cobro para el impuesto de las propiedades de uso agropecuario en Pérez Celedón, por lo que tras un acuerdo del Consejo Municipal se harán visitas a diferentes distritos con el fin de recibir las declaraciones de las propiedades. Una condición que estableció el Consejo Municipal en el acuerdo fue casualmente esa, que para poner en vigencia esos nuevos instrumentos debíamos realizar una visita a los distritos para aprovechar de informar y de recibir declaraciones de las personas que por motivos de distancia y de tiempo se les dificulta poder venir acá. El objetivo principal entonces es visitar a las comunidades para que las personas puedan hacer la declaración de sus propiedades, tanto de uso agropecuario como la de uso habitacional y comercial. Para ello se trasladarán unos cuatro funcionarios que estarán atendiendo a los contribuyentes en diferentes localidades. El 5 de septiembre estarán en el Salón de la Angostura, el 6 de septiembre en el Salón Comunal de General Viejo y un día después en el Gimnasio de Peñas Blancas. Para el 8 de septiembre se trasladarán al Salón Comunal de Mollejones, el 11 de septiembre atenderán a los vecinos en el Salón Parroquial de Rivas y un día después se trasladarán al Salón Comunal de Pueblo Nuevo. El 13 de septiembre estarán en San Pedro. Para el 21 de este mes se trasladarán a la Iglesia Católica de Pejiballe, posteriormente el 25 de este mes en el Carmen de Cajón. El 27 le corresponderá a Platanillo y el 28 en San Cristóbal. El 29 de septiembre se trasladarán a Santa Rosa y concluirán el 3 de octubre en San Ramón Sur. Pero también queremos llevar el paquete completo, llevar otros funcionarios para que las personas puedan pagar sus tributos, puedan realizar diferentes trámites, puedan hacer consultas. Entonces es como una pequeña oficina de la municipalidad que va a estar en cada uno de los distritos. Hay una programación que va a estar siendo comunicada. Si le pedimos a la gente que por favor se acerque a nuestra oficina, vamos a estar en algunos salones comunales, en algunos otros lugares que los síndicos nos han colaborado, a quienes agradecemos mucho a los síndicos y las síndicas porque sin ellos sería imposible esta labor. En el municipio esperan que la población aproveche estas visitas. Y sí esperamos que la gente comprenda que es un esfuerzo grande a nivel de transporte, de movimiento, de movilización de equipos, de movilización de funcionarios, de costos, del tema del internet y todo lo demás. Así es que ojalá que se nos acerquen cuando estemos en cada una de esas comunidades. En la municipalidad afirman que esa iniciativa se concreta para actualizar la información.